¡Hey amigos! Yo soy Toto Camache y te quiero invitar a que no te pierdas este sábado en punto de las 4.30 de la tarde tu espacio estelar porque tenemos un super programa para todos ustedes, así que ¿qué tenemos mi querido Ciel? Tendremos una programación especial con la presentación de los participantes de la primera edición de Tarde de Estrellas con Armando Hurtado. No te puedes perder los tips de imagen con Carolina Cadena. Nos visitó en el estudio María Jimena de Fase Lunar para presentarnos su primer sencillo Caída Libre. Recuerda, sábado 4.30 de la tarde por Camezco Televisión. Si no te has suscrito, es momento de hacerlo. Yo soy Toto Camacho y nos vemos el sábado a las 4.30.